Los padres de la pequeña Melan y Isabel habían reportado en Facebook el secuestro de su hija de solo 6 meses de edad. Argumentaban que durante la noche fue sacada de su casa, sin embargo la rápida intervención de las autoridades los hizo confesar la verdad. Y al estarle dando de comer, la BBC se le empieza a ahogar, él la empieza a zarandear para ver si reaccionaba y pues no reaccionó, entonces se da cuenta que la niña fallece. Los padres de la pequeña tienen 13 y 15 años de edad y el temor a ser descubierto lo llevó a inventar la historia del secuestro y deshacerse del cuerpo. Él decide desaparecerse del cuerpo, lo mete en una maleta, se va con el papá, lo deja cerca de su trabajo, ahí por la avenida 20 de noviembre, él camina hacia el puente con la maleta y la deja caer sobre la canalización del río. Luego de la confesión del padre, la policía logró recuperar el cuerpo de la niña en este canal de aguas negras, dentro de la maleta. A todo este dramático relato se suma que los menores podrían no ser juzgados. Para eximirse de la responsabilidad de la culpa, pues inventan una serie de hechos que conllevan a más actos que los, en vez de salvarles o en vez de pretender justificar su actuar, pues los terminan perjudicando. Este tipo de casos ya se han cometido en Tijuana. ¿Cuántas conductas más de estas que parecen sacadas de una película de terror? Según la confesión del propio padre, la niña se ahogó cuando tomaba leche. El resultado de la autopsia que se practique a la pequeña Melanie aquí en el servicio médico forense, determinará el delito que perseguir podría ser homicidio, omisión de cuidados o simplemente un accidente. En Tijuana, Jorge Fregoso, Primer Impacto.